En el contexto del plan paso a paso del Ministerio de Salud, la diócesis de Valparaíso presentó al Ceremi de Salud Francisco Álvarez Román el Plan Progresivo de Reapertura, que entrega criterios pastorales y protocolos sanitarios para el desarrollo responsable y seguro de las misas en los templos católicos de la región. Este plan ha sido diseñado por la Comisión de Reapertura, conformada por especialistas del área de la salud y representantes de la vida pastoral de la diócesis. Su objetivo es entregar líneas de acción claras para el desarrollo seguro de las misas en las comunas de la región que se encuentren en paso 3. En la Iglesia Nos Cuidamos Todos reza el lema de este plan, que ha sido lanzado oficialmente hoy desde la parroquia de Algarrobo. Junto a autoridades comunales, eclesiales y gubernamentales, se ha dado inicio en esta comuna al proceso de reapertura de las parroquias, que se han mantenido cerradas desde marzo de este año en toda la diócesis de Valparaíso. El acto se realizó en la Capilla Santa Teresa de los Andes de Algarrobo. Acompañaron al Ceremia de Salud la gobernadora de la provincia de San Antonio, Gabriela Alcalde Cabada, y el alcalde de la comuna, José Luis Yañez Maldonado. La Iglesia de Susana de Valparaíso fue representada por el presbítero Diego González, delegado episcopal para la reapertura de los templos, y el presbítero José Pablo Valencia, vicario parroquial de la parroquia de Algarrobo. Muy contentos porque como diócesis de Valparaíso vamos a hacer entrega al Ceremi Don Francisco Álvarez, Ceremi de Salud, el protocolo de reapertura de la diócesis de Valparaíso, donde queremos invitar a toda la comunidad católica a que se comience a reunir de manera segura, de manera protegida, para conservar nuestra salud, pero también nuestra vida espiritual. Entonces hemos ideado este plan para que las comunas de la diócesis de Valparaíso, que se encuentran en el paso 3, puedan comenzar una reapertura paulatina, una reapertura muy trabajada, muy meditada, muy conversada con sus párrocos en sus distintas comunidades. Así que hacemos entrega de este protocolo y este plan de apertura al Ceremi de Salud para contarles lo que estamos haciendo en la diócesis de Valparaíso. En función de la apertura, las comunas que se encuentran en pasos 1 y 2 permanecerán, como hasta ahora, con los templos cerrados y las comunas que están en pasos 3, 4 y 5 tienen la posibilidad de abrir. Así que Ceremi, muchas gracias por visitarnos, muchas gracias por apoyarnos en esta iniciativa y por hacer posible que comencemos la reapertura progresiva en la diócesis de Valparaíso. Bueno, quiero agradecer el trabajo que está realizando la diócesis de Valparaíso y estamos hoy en el carrobo, en la primera parroquia que se va a abrir a nivel regional y en el cual, como autoridad sanitaria, hemos realizado la fiscalización respectiva respecto a todas las medidas de higiene y seguridad que deben cumplir y hasta el momento sí las cumplen. Y otra de las cosas que quería destacar es el gran trabajo que han realizado para poder tener una trazabilidad a las personas que vengan a misa, dando cumplimiento también con la cantidad máxima de personas respecto al aforo. En ese sentido, esta parroquia ha pasado todo el cumplimiento sobre la normativa vigente y esperamos que las personas puedan volver al punto, pero de forma segura. Gracias. 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 Gracias.